Diálogo Urgente Sigue disfrutando de EN Televisión Pues aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión Dándolas gracias a las personas que se han sumado a esta jornada Y que nos va a acompañar ahora en este Diálogo Urgente con Hipólito Martínez Hipólito Martínez es miembro del Partido Fuerza del Pueblo Pero es el candidato a la alcaldía Es el candidato en Santiago Oeste por la Alianza Rescate RD Los buenos días, ¿cómo está todo? Dígame que usted no vino hoy desde Santiago No, dormí aquí en Santo Domingo Estoy muy contento con este Diálogo Urgente Belkis Castillo, El Mundo Ledesma Y este programa que es muy seguido por la comunidad dominicana Y de manera muy especial por la comunidad política Estamos a 10 días Esto es lo que se llama en el lenguaje electoral El conteo regresivo dentro de la recta final Hay una etapa última, muy dinámica El conteo regresivo 10 días, uno a uno, donde las horas cuentan Cada minuto, cada actividad Suma y determina el resultado electoral En Santiago Oeste, y le decía yo antes de salir al aire Es como si las cosas o están muy bien o están mal O a nadie le interesa porque no suena ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad de Santiago Oeste? Lo que pasa es que ustedes desde la gran metrópoli La capital del país Como que nadie se está peleando por Santiago Oeste No le dan tanto seguimiento Pero realmente Santiago Oeste es una nueva demarcación Creada a fuerza de un movimiento social, político y comunitario Del cual nosotros fuimos parte importante, de vanguardia Y ese movimiento social parió una ley 6518 Que es la que eleva, le da categoría política de distrito municipal A Cienfuegos, Los Ingenios y 74 comunidades más Que están precisamente arrinconadas al oeste del monumento Y entonces allí hubo un déficit de atención del Estado Y del ayuntamiento cabecera Por tanto, se acumularon una serie de males De naturaleza municipal y de competencia estatal Y las condiciones de vida de los pobladores Son muy precarias, son pésimas Entonces, contextualizando un poquito La falta de limpieza, la arrabalización La contaminación, la falta de un alcantarillado De un sistema de alcantarillado sanitario El drenaje pluvial, ni hablar La falta de obras para el desarrollo comunitario La inseguridad ciudadana preocupa La falta de asfaltado y del bacheo Del casco urbano Pero el asfaltado de importantes comunidades Como los rieles, como los solares Que son zonas que tienen cientos de años Otras que son nuevas, emergentes Y que el Estado nunca le ha prestado la atención Por esa razón nosotros justificamos ante el país Que el Congreso Nacional debía aprobar Sin dilación la elevación de categoría Porque con el ayuntamiento funcionando Iban a fluir recursos Y con esos recursos y las funciones de un ayuntamiento Poco a poco se iba a tener una posibilidad de avanzar Y de resolver esos problemas de antaño Tuvimos entonces el ayuntamiento Fuimos por primera vez a elecciones Y entonces allí se cometió un error histórico El actual alcalde Y quien les habla Fuimos los principales contendores Nosotros para el 16 de febrero del 2020 Éramos el favorito para ganar Como ustedes saben En ese proceso En ese mes que se tardó Se aplazó y se hizo el 15 de marzo Entonces cambiaron los números Y nosotros perdimos las elecciones Cuando se suspendieron las elecciones Aún así En horas Nosotros ganamos la tanda de la mañana Pero en la tarde El dinero de origen mal habido Comenzó a comprar conciencias Y nos llevaron mil votos El fenómeno Gutiérrez se manifestó Porque recuerden que Santiago Este es un municipio O un distrito municipal Parte esencial de la circuncrición número uno Y eso debe estar claro La población dio un paso en falso Porque el señor hoy director Nunca se vinculó a ninguna de las actividades Del proceso de lucha para la creación Nadie lo vio en una reunión comunitaria En un grupo deportivo En una actividad religiosa En una asamblea De ningún tipo ¿Y cuál era su interés En llegar al distrito municipal? Su interés es que Como es un distrito importante La segunda plaza de la provincia Entonces es un prestamista Dedicado Acumuló muchos recursos No se sabe si paga los impuestos correspondientes Le dio una declaración de un jurado De más de 500 millones de pesos Pero bueno El tema es que Ha resultado un fiasco Un fracaso absoluto En términos gerenciales En términos No ha planteado un solo proyecto No habla con la comunidad No motiva ningún solo tema No ha constituido el ayuntamiento La comunidad está arrabalizada No se nota un solo aspecto Donde tú puedas decir Hay un cambio favorable Por esa razón Hoy día Ya la gente Despertó Abrió los ojos Y dice Caramba Pero dimos un paso en falso Y por esto Por lo poco que tú has hablado Ha presentado así De manera precisa Los problemas de la comunidad Entonces yo te pregunto ¿Tú tienes proyectos Planes para enfrentar Cada una de las dificultades De ese municipio? Así es Nosotros tenemos un plan Digo nosotros Porque el proceso de lucha Y ningún proceso Lo resuelve una persona Hay entes importantes Y dinámicos de vanguardia Pero los procesos Sociales y democráticos Y políticos Son colectivos Es un sistema Y fue un comité Que se puso al frente Y tocó las puertas De todos los sectores Para lograr el apoyo Para que la idea avanzara Y no se cayera Y en ese tiempo Entonces preparamos un plan Por el cual se luchó Y es un plan Que nosotros representamos Y ese plan tiene Una estructura Metodológica No De planificación Que está Subdividido en programas Y los programas En proyectos Tenemos 32 Grandes temas O programas Y dentro de cada programa Hay una serie De proyectos importantes Y hay Dentro de esos programas Hay unos programas Prioritarios Fundamentales Esenciales Para el despegue Para encarrilar Hacia el desarrollo A esta comunidad Marcada por una Pobreza profunda Aunque está en Santiago Que es una Digamos La capital económica De este país Para nosotros Es Santiago Por los aportes Que hace Al PBI Sin embargo Tiene ese foco De pobreza Que hay que enfrentarlo Y es con una institución Básica del estado Que es el ayuntamiento Y a partir de ahí Ese liderazgo Institucional Puede Con la participación De toda la gente Puede Al cabo De un plazo Mediano Cambiar Esa situación Entonces Ahí le voy Ese plan Tiene dos ejes Transversales Es decir Dos líneas De trabajo Que van a caracterizar Toda la gestión La participación Política Social Y comunitaria Un eje Y el otro eje Es la identidad Municipal Cienfueguera Brevemente Podría decirle Que La participación De la gente Sin participación Política Social Y comunitaria No No se logra La solución De ningún problema Ponga usted Lo de la limpieza O de la seguridad Ciudadana O en la práctica Deportiva Necesita que la gente Se integre Que valore Que participe Los partidos Porque una vez Uno gane La gestión La alcaldía Tiene que vincular A todo el mundo Los partidos Tienen que mostrar Su vocación De servicio Las instituciones Religiosas Los líderes Comunitarios Los ciudadanos Comunes Los profesionales Todo el mundo Debe integrarse Para hacer Un mejor Santiago Oeste Y la identidad Municipal La gente Tiene que amar Donde vive Tiene que identificarse Y a partir de ahí Entonces dará Lo mejor Por esa razón Entonces Los temas Prioritarios Son la Y aquí le traje Un brochure Porque nosotros Hicimos la presentación El pasado 29 De enero A propósito Del día De Juan Pablo Duarte Hicimos la presentación Y aquí están Los lineamientos Del plan de gestión Municipal Que vamos a encabezar Dios mediante Del 2000 De abril 2024 Al 2028 Nadie dice Que va A un Proceso A un torneo A perder Pero si se hacen Mediciones Para trabajar Los políticos Sobre todo Hacen sus mediciones Para Saber De sus debilidades Y fortalezas Donde tengo que subir Donde tengo que Que mantenerme Los números De sus encuestas Como medición De trabajo Como base Para trabajar Que le dicen Nosotros No nos No nos Dormimos En los laureles Nosotros Trabajamos Día por día Para ganar Las elecciones Hasta ahora Llevamos Una ventaja Cómoda De Alrededor De 15 puntos ¿Cómo? Sí Sobre el más cercano Contendor Ustedes no deberían Ir a elecciones Sí Hay que ir a elecciones Porque eso son Encuestas Es como cuando En la escuela La profesora decía Usted no se va a examinar Ya usted pasó Pero yo siento Que nos está yendo bien ¿A usted no le va a Exceder a la materia? No Porque hay que ir a elecciones Encuestas no son elecciones El resultado electoral Depende de muchos factores Hay que tener Los delegados Los equipos Políticos Tienen que llevar A la gente a votar Para que asistan Cada quien A la asamblea De su centro De votación Tiene que haber Digamos Entusiasmo Hay muchos factores Que determinan El resultado electoral Y entonces Hasta ahora Nosotros tenemos Una intención Óyeme bien 9 de cada 10 Santiago del Oeste Dicen que a Hipólito Hay que darle una oportunidad O sea Porque nosotros Fuimos parte clave De este proceso Fíjense este libro Nosotros lo publicamos En el 2012 Cien fuego La ciudad del futuro Estamos en el 2024 Hace 12 años Cuando no imaginábamos Que íbamos a tener El distrito municipal Ya nosotros hablamos De la ciudad del futuro Ese libro Fue puesto a circular En todas las universidades De este país Fuimos a la mayoría De los medios Y programas De comunicación De televisión De este país Y de ciudades Importantes Del extranjero O sea Hay un reconocimiento A este trabajo Entonces Aunque la gente No sea de la fuerza Del pueblo Dice bueno Pero hay que darle Una oportunidad Inclusive Muchos perremeístas Entonces Ahora con la alianza Con el PLD Partido del cual salí Pero Se formó La alianza Ahora Bueno Las imágenes Hablan por sí Por sí sola Cómo se puede ver La integración De los morados De los verdes Del PRD Ya fue Danilo Por allá Levantarle la mano Fue Leonel A proclamarnos Nuestro presidente Y próximo presidente De la república Del partido Al cual usted pertenece Pero usted es candidato De la alianza No porque hay un protocolo De la alianza Que es que Lo que solo involucra Las candidaturas Municipales El liderazgo municipal De los partidos Involucrados Ahí entonces La ex diputada Altagracia González Miembro de la dirección Política De la fuerza Del pueblo Y parte esencial De la lucha Coordina nuestra campaña El PLD Se ha integrado En cuerpo y alma Igual sucede Con el PRD Pero también El BIS El PDI El PQDC Seis organizaciones Nos están respaldando Más todos los sectores Sociales Que les tocamos La puerta Para apoyar Es decir Empresariado El comercio Detallista El sistema Las estructuras De transporte Desde el montoconcho El taxi Los autobuses Banderitas Y además Las rutas Más populares Pero Tenemos también El respaldo De liderazgos Importantes De la comunidad Católica La comunidad Evangélica El sector educativo Hoy Hoy Esta noche Tenemos preciso Establecido Un diálogo Con el sector Educativo De todo Santiago Oeste Ya nos reunimos Con los La asociación De herreros La asociación De comerciantes Tenemos La comunidad Deportiva Bastante dinámica Y entonces Hay una campaña Que va a dar Un resultado Ampliamente favorable Yo no he ido A Santiago Pero Según las informaciones Que salen En los medios De comunicación El gobierno Ha hecho Una gran inversión En infraestructura En Santiago Incluso Por eso Que se dice Que el PRM Este en primer lugar En Santiago Entonces Te pregunto A Santo Domingo Oeste Esa inversión No ha llegado Santiago Oeste Oeste Santiago Santiago Oeste La inversión No ha llegado Porque Por ejemplo La avenida Circunvalación Norte El tramo De Cienfuegos El gobierno Pasado Lo dejó En un 90% Esa 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 gran Avenida El gobierno Pasado El gobierno Pasado Ellos completaron Y la inauguraron Hicieron el bulto De inauguración Con el 10% Y no invitaron A nadie Bueno La presentaron Como una obra Del gobierno Actual Pero todo el mundo Sabe Que esa era una obra Que quedó Prácticamente Entre un 85 Y un 90% De concluir Lo del monoriel Es inconcluso Va a ser una obra Importante Impactante Porque es un medio De transporte Colectivo Importante Pero está inconcluso Eso no termina En Bueno Eso lo va a ser Va a ser inaugurado Por Leónel Fernández Tenemos la Concepción De que eso va a ser así Para que Leónel Fernández Lo inaugure Tienes que ganar Lo del arroyo De Gurabo Han inaugurado Dos etapas Pero esa 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 Óigame El arroyo De Gurabo Debe tener 20 kilómetros De Digamos De longitud En todo Santiago Desde Gurabo Hasta el río Yaque del Norte Han inaugurado Dos etapas Y no han avanzado Tres kilómetros Son bultos La entrada a Santiago Que ha sido ampliada Esa podríamos decir Que Que ha avanzado Importante Los demás Está pendiente La carretera de Lámbar Se quedó en planos La La rotonda de Navarrete Se quedó en planos La ampliación De la carretera Luperón Se quedó en planos Y eso es Bla 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 Este gobierno Como dice nuestro líder Leónel Fernández Es Muchísima espuma Y nada Nada De chocolate Y ¿Por qué Pero el presidente Vive mudado en Santiago? Y cuando el presidente Va para Santiago Se van todos los funcionarios O sea Para mí Se van todas las instituciones Tienen dos proyectos De apartamentos Uno en la zona norte Cerca de San Francisco De Jacagua Y otro por la zona sur Bueno Por Ato del Yaque Y han inaugurado Cada vez que hacen un edificio Van y lo inauguran O sea Es un volterismo Es una En el En el Cibaba Ya le llaman a ese tipo De Personas Aguajeros Aguajeros O sea Allantosos Mareo Mareo Dicen los muchachos De esta época Es decir No se han No se han Presentado Ese cambio Esas obras Esas inversiones Y por el sentido general ¿Qué va a pasar En Santiago Tanto a nivel municipal Como a nivel Congresional Y presidencial? Bueno Estamos en la etapa Municipal A nivel de Santiago La alianza Tripartita Que está De manera fundamental En dos demarcaciones En Santiago De los caballeros Que llevamos A Víctor Fadul Que es un candidato Joven Dinámico Jovial Diputado Actual Del Congreso Miembro del Consejo Nacional De la Magistratura Parte de una familia Emblemática Y de tradición De Santiago La familia Fadul Tiene todas Las posibilidades De ganar Frente a un Ulises Rodríguez Que es un candidato Pálido Sin vinculación Con los sectores El candidato Del gobierno No ignore eso El candidato Del gobierno Un gobierno Que mata De hambre A este país Que ha incumplido Con los temas Fundamentales La inseguridad Ciudadana Esa es la más Es la más Grande preocupación De los santiagueros El tema Del alto costo De la vida Los apagones Se sienten allá Como en ninguna Otra parte Del país El alza En la tarifa Eléctrica Es decir El pueblo Que vive La situación En carne propia Es que va A ir a votar Nosotros No creemos Que los números Que presentan Las encuestadoras Afines Al gobierno No son Los reales Este pueblo Le va a dar El merecido A este gobierno Y entonces En Santiago Este Que vamos Nosotros Respaldados Por toda La alianza Como ya Hemos presentado Imágenes Nosotros Pues vamos A ganar También De manera Amplia Será una victoria Arrolladora Y esa victoria De febrero Nos va a llevar A un impulso Y a partir De febrero Del 18 de febrero Cuando se conozcan Los resultados Entonces Se va a reconfigurar El escenario Nacional Y habrá Una Un enfrentamiento Gobierno ¿Verdad? El polo Del oficialismo Y la oposición Que es encabezada Desde ya Por el doctor Leónel Fernández El más grande Estadista De América Latina Un hombre Que tiene mucho Que aportar A la A la sociedad Dominicana Con una nueva Ola de transformaciones Que va A encabezar Mire Ya nos vamos Ya nos dicen Que hay que irse No es que hay tiempo Sino que hay que irse Pero breve ¿Qué se dice En cuanto al Binomio A esa boleta Boleta ya Para las elecciones Presidenciales Hay quienes ubican A Abel Martínez Como el Compañero de boleta De Leonel Fernández ¿Qué se dice En Santiago? Hay comentarios De todo tipo Pero todavía Eso no ha tomado Forma Podría ser Yo simpatizaría Si eso se da Siempre encabezada Por Leonel Fernández Porque eso Concretiza El triunfo De la oposición En el orden Municipal Entonces hacer un llamado A cada Ciudadano de Santiago Oeste Tocar a la puerta De su corazón Pedirle su apoyo Decirle que se unan A este viaje cívico Y que tracemos juntos El destino Del Santiago Oeste Que soñamos Y hagamos De cien fuegos Los ingenios Y sus comunidades La ciudad del futuro En la República El nombre lo gustó Gracias Fino Fluido Te lo cuento Gracias a Hipólito Martínez Lo digo despacio Porque hay otros Hipólitos en la política Hipólito Martínez Ha estado con nosotros Él aspira A ser La autoridad Municipal En el distrito Santiago Oeste Vamos a desearle Mucha suerte Esperamos tenerle Por aquí Luego que gane Como usted asegura De que va a ser El vencedor Con la alianza Opositora Nosotros tenemos El compromiso De siempre Mañana aquí A través de Diálogo Urgente En Televisión Feliz resto del día Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente Gracias por ver el video.